Las y los magistrados electorales son conscientes de que hay un reclamo de máxima publicidad en la actuación de las autoridades, afirmó este viernes en esta ciudad José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La exigencia social y la aspiración propia solicitan que nos hagamos visibles como ente público que somos, añadió el magistrado antes de firmar un convenio de colaboración con los siete institutos estatales de acceso a la información de esta región del país. Al referirse a este convenio, el gobernador, Rolando Zapata Bello, precisó que es para dar una mayor profundidad a las acciones que consolidan la rendición de cuentas y orientan al quehacer público. Un convenio que fortalece la acción de vigilancia por parte de los ciudadanos. La firma de este convenio se realizó en el marco de las Jornadas de Transparencia Electoral que este viernes concluyeron en esta ciudad y en las que también participó Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.